La cita de Mi Esperanza está en pleno corazón de Villa La Tela. Alrededor de 150 niños y adultos concurren a diario. La pandemia y la crisis económica agravó la situación de los que menos tienen. Mucha gente ahora, mucha gente sin trabajo, entonces tiene que asistir al comedor. Antes eran niños solos y ahora es toda la familia. ¿Qué realidad ven a diario? Pobreza total y trabajo. Nosotros trabajamos mucho para poder seguir adelante. Hacemos pan casero, salimos a pedir porque si no no recibimos ayuda. Nosotros desde el barrio de Piede tenemos 40 comedores en la ciudad de Córdoba. Esta realidad de este comedor es el que se repite constantemente en todos los barrios populares. No vemos reactivación económica ni tampoco recuperación de puestos de trabajo. Al contrario, cada vez es más difícil conseguir una changa. No hay plata, digamos, que haya circulante. Y entonces, digamos, bueno, se hace muy difícil poder sostenerse. Se hace de todo. Desde tartas con fideos blancos, porque a veces no hay, hasta guisos, lentejas, polenta, todo tipo de comidas. Nos juntamos a las dos de la tarde y a las seis, seis y media aproximadamente se entrega la comida. Por el tema del frío. La cantidad de gente que se sumó a pedir. La cantidad de gente que no tiene. La cantidad de gente que necesita ayuda y no le tiene. Tanto de comida como los niños que necesitan ayuda escolar, los adolescentes que están deprimidos. Todo ese tema. ¿Ves nenes con hambre? Sí. Sí, todos los días. Todos los días se ve eso. ¿Y sos mamá? Sí, yo soy mamá. Sí. Bueno, ¿y realmente cómo te sentís al hacer esta tarea? No, bien. Bien. Estoy ayudando. Estoy ayudando. Estoy poniendo mi granito. Aquellos que están viendo esta nota, los políticos que por ahí los ves que están haciendo campaña política, ¿qué es lo que les tenés para decir? Que piensen en nosotros. Que piensen en la gente, los niños, los adolescentes, los ancianos. Que piensen en nosotros.